¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con nuestra música y nuestro estilo, hemos logrado romper las fronteras. Aquí iniciamos RH Producciones Grupo Flama Azul. ¡Suscríbete al canal! 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 Y en la trompeta, el maestro Me asombré si te digo lo que fuiste Un ingrado con mi pobre corazón Porque el fuego de tus dignos ojos negros Alucinaron el camino de otro amor Pensar que te adoraba ciertamente Que a tu lado como nunca me sentí Por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se esperará Me dejaron por decir que el hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa mi sufrir No te asombré si te digo lo que fuiste Un ingrado con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alucinaron el camino de otro amor Pensar que te adoraba tierna me dejó Y pensar que te adoraba tierna me dejó No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó por decir, que un hombre cambió mi suerte Segura de mí, que nadie sepa, mi sufrir